Bueno mi gente, por aquí vamos con un video más para ustedes, esperando que pues sea de su agrado ahí, que les guste, que les encante. Aquí está el embarcadero, pero de lanchita, por ahí tenemos la de nosotros, justamente esa es. Y pues, aquí vamos, a ver qué encontramos. Por ahí vamos con los amigos, Mario, Montes y su hija, ¿cómo es el nombre suyo niña? Priseita. Y pues ahí vamos a hacer la pesca, ellos tienen un canal de YouTube, se llama, el canal se llama, ¿cómo se llama el canal de ustedes? Pesca a los dos hermanos. Pesca a los dos hermanos, ahí pueden buscarlos. Suscríbase al canal de ellos, activa la campanita y las notificaciones para ver cada video que yo les suba para que ustedes lo puedan ver. Bueno mi gente, entonces, así vamos a continuar esta nueva aventura que les vamos a llevar y esperamos agarrar, que así sea amigos. Hola amigos, hoy vamos con un nuevo video, y aquí andamos con el que no puede, y le tiro ahí un atarrayazo, miren. Sí, ve que a este lado, como hiciste a este lado. No, que ahí hubo una mancha, que era gran mancha. Miren amigos, allá agarró unas dos chimberas, ya están bien chulas, ya están bien grandes, ya miren amigos, están bien gordas las chimberas. Miren, vamos a mostrar un poquito de la naturaleza, miren, aquí de los ríos. Miren amigos, ahí le va a tirar, hoy le tiró el atarrayazo, miren, allá salpicaron unas y vamos a esperar que trae. Miren amigos. Ay, miren, acá, atarrayazo. Ya chuladas las chimberas. Miren amigos, ahí anda él, Alex. Saluditos ahí amigos, para todos los que van viendo este video, que lo están disfrutando. Saludos ahí, si ya está en su casita ahorita tomándose un cafecito, hoy es la hora de almorzar y está bien este videíto, buen provecho. Y pues qué bueno que estemos hasta allá, en su pantalla, su televisor o su smartphone, donde nos está viendo y está disfrutando de este video de pesca. Miren amigos, estas son las chimberitas que van capturando ya. Miren amigos, ahí va a tirar un atarrayazo, ahí no estaba antes, una ramadita y pues vamos a esperar a que capture algo. Miren amigos. Ay, trae un parco, miren amigos. Son buenos fritos. Aquí está para Alex. Vale. Ojalá hagan unos tres más, si hago, la frita. O sopón. O el sopón, ajá. Y ahí le tiró el atarrayazo, miren amigos. Aquí andamos entre medio de los palos y del río. Miren cuántos palos secos que hay. Y vamos a ver qué captura el que no pueda, amigo. Más de lácteo. Miren amigos, ahí está vigiando la manchita para tirar ahí un atarrayazo, lo que dice. Él le tiró el atarrayazo, amigos. Nos vamos. Y no las agarra a estas animaletas porque sinceramente. No puede. Ay, de la brita ahí. Ay, sí. Ay, sí, dice el que no puede, que capturó uno. Ay, feira. Ah, como que no, amigos. Ahí capturó uno, dos. Y un parquito bien chiquitillo que viene por ahí. Pero ya la frita ya es, o sopón, o asadas, como quieran ustedes, amigos. Y ahí están las chingueritas que han capturado con un parco que viene ahí. Espero que les guste este video. Ahí le tiró a la parra de unos parros de mangle, amigos. Y miren, toda la panda la atarraya, pero ahí le tiró. Ahí se vieron las chingueras. Aquí está Alex picando, miren. Vamos a ver qué captura. Eh, miren, amigos. Gran chinguerona que viene ahí, ¿ves? Estos videos los hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Sí, miren. Ya se ve varias, po. Te lo vamos a dejar y mostramos. Vamos a girar. Sí, ve. Un parquito chiquito. Y esas chingueras por las que venimos nosotros mismos. Miren, amigos, aquí están las chingueras. Y aquí va a tirar otro tiro. Miren, miren, ahí están los paros. Miren, un gran arbusto de espinas, miren. Y le tiró a la atarraya, amigos, ahí, ¿ves? Con todo. Ay, miren, amigos. Cae. Ah, esperate, esperate. Miren, amigos, ahí están levantando la atarraya. A ver qué captura ahí. Y ahí traen las chimberas. Ahí trae varias chimberitas, amigos. Ya para comer, ya están esas, miren. Miren, aquí enseñándoles un poquita naturaleza. Por allá está la bucana. Por ahí está el puente y ahí están los paros. Miren, amigos, aquí va a tirar un atarrayazo, miren. Ah, bien, amigos, ahí se vio en la atarraya que trae. Ah, pero si agarrazo. Miren, amigos. Esa sí es tan bonita ya y ahí viene un bagre ya, miren. Por ahí viene un bagre y no vaya a ser que lo pique ahí en la tapa. Miren, amigos. ¿Cuántos cuartos tienen atarraya? Ah, 16, como 16 y media. Miren, amigos, lo vamos a liberar, va, Alex. Sí. Está muy pequeño, vamos. Cuando caen en media libra aquí ya, va. Sí. Miren, amigos, ahí está otro bagre, pero chiquitillo, miren, amigos. Ahí lo está liberando ya, el que no puede se fue bien. Miren, amigos, ahí va a tirar un atarrayazo, pero bueno, atarrayazo. Miren, amigos. Gran bagrón, ahí fue. Miren, amigos, ya destrabó la atarraya y ella se está levantando ya la atarraya, miren, amigos. Vamos a ver qué capturó. Ya activa la atarraya. Miren, amigos, que es un chuchu chuchu. ¿Esto se fue porque no quiere? Sí, imagíname. ¿Va? Sí, hombre, lujo de animal, además. Ya está para el sopón, ya miren, un buen caldazo. ¿Y ahorita? Miren, amigos, ahí va a tirar un atarrayazo. Que va a agarrar esa bolada. Uy, tío. Cuesta de tener esta lancha. ¿Te trabás? Sí. Ya que al día tiramos así, no, no trabamos. Miren, miren, ahí tiró la atarraya y asustó a panda, pero... Miren, miren. Adelante, traba más, pirigón. Allá se había, miren. Miren, miren, ya se preparó ahí para tirar el atarrayazo. Miren, miren, ya se preparó ahí para tirar el atarrayazo. Miren, miren. Miren, miren, siempre tiramos nosotros aquí. ahí viene sacan la nariz ah bien amigas ahí trae una tope ay ahí viene un parco ahí están las cimeras está un parquito chiquitillo miren amigos ya está la más que hemos capturado en todito este video espero que les guste este video miren amigos